Estamos en la comuna más peligrosa de Santiago Y hoy día reinó el caos Reinó el descontrol Reinó el pánico Porque la gente de la comuna con el PIB per cápita más alto Estaba cansada de sufrir a manos de los mismos de siempre Desde la época de la unidad popular Que no se hacían presente tantas ollas En un mismo sitio El escenario es dantesco Creo que hace años no se respiraba tal nivel de inseguridad ¿A usted le han asaltado, perdón? No, gracias a Dios no ¿Te han asaltado? Por ejemplo, esta casa Si pueden acompañarme en la cámara Pintó vernos un muro Para transformarse en una comisaría ¿Eso creemos? Que la gente viva en la comisaría He estado en las peores guerras del mundo He estado en Irak He estado en Afganistán Y lo que se está viviendo acá No se puede creer La gente está descontrolada Pidiendo que por favor no le roben más los celulares La mayoría son menores de edad No tienen miedo a nada O sea, como son menores de edad No se pueden tocar Si tú entran a tu casa Tú le pegas un disparo en un pie Tú te vas presa Está lleno de ladrones Sobre todo aquí hay tantos maestros Construcciones Entonces hay mucho robo por acá Después del turno Se quedan un rato dando vueltas Y pueden echar el ojo Es bien peligroso Siempre andan mirando Así que tenemos un WhatsApp Toda la cuadra ¿Quién es el culpable De este nivel de inseguridad? ¿En verdad? En verdad Sienta pujo A Bachelet ¿Y qué le diría a Bachelet? Esa vieja concha su madre No me importa Esta vieja culia me tiene quebrado Esa habla baja La gente no invierte Por miedo, por la reforma Me tiene quebrado No me importa Se está volviendo realmente un escenario incontrolable Se están movilizando Se están movilizando los vecinos desde la esquina Originalmente señalada Hacia la avenida principal Miracura Esta es la marcha que siempre quise estar Porque siempre salen los mismos a la calle Siempre salen el estudiante El profesor El flojo Pero hoy por fin sale La gente bien La gente decente está marchando Y si bien nos hemos tomado las dos calzadas De la concurrida calle Virgo Nos dirigimos Hacia la avenida principal Con la consigna Por primera vez Vitacura está cortada Muchos Peugeot 206 No podrán atropellar gente esta noche Y los carabineros Dialogan Amistosamente Lo están echando de la calle Quieren que no subamos la derecha Y lo que le digo yo al capitán Es que si yo pongo neumático Hago una barricada Entonces ahí no me dicen nada Claro Pero si sale acá como gente decente Exactamente Ese es el tema Y disculpe ¿Y usted hasta qué punto quiere llegar? Porque podría llegar el Guanaco ¿Usted está dispuesto a eso? Si llegan que lleguen Pero Está claro que no El balance es positivo Y los participantes Celebran la pequeña manifestación Que convocó A cuatro canales de televisión Una vez más Volvieron a ganar Muchas gracias a todos ¿Qué le dirías a Bachelet? Esa vieja concha a su madre No me importa Esta vieja culiada Me tiene quebrado Esa habla baja La gente no invierte Por miedo Por la reforma Me tiene quebrado No me importa No me importa